Para contar una historia no basta con narrarla, hay que vivir en ella, hay que ser ella. Adoptar vidas imaginarias que vayan más allá de la pluma y el papel. Escribir es vivir dentro del personaje, emprender una travesía por emociones, ideas, universos completamente insospechados. El verdadero premio literario está en que la novela lo trascienda. Escribir es también anular las fronteras y caminar por donde nadie ha caminado. ¿Qué esperas para emprender el camino?